Claro, lo entiendo. Gracias por su preocupación. Disculpen, pero escuche. Una escoria traidora se encuentra en este lugar. Vice-Ministro Brennan de la Auditoría, ¿verdad? Lo siento mucho, pero... Podría pedirle que deje de existir en este momento. Lleva un rato mirándome. ¿Acaso necesita algo? No es un buen momento, pero... ¿Y si nos casamos? ¿A quién le dijiste, señora? Ahora... ¡Dorero! ¡La tierra de los recordados! ¡Tiene un nuevo rey! ¿Quién es ese rey? Un servidor. ¿Esta tierra? ¡Por fin es mía! ¡Todo gracias a ti! En todos mis años, nadie en ningún reino... ...me había hablado de esa forma y sobrevivido. Así que para estar claro... ...estás amenazándome. Nunca llegarás a ella en su nuevo reino. Sé lo que te digo. Yo me podría ir durante siglos. ¡Adiósito! ¿Se puede saber qué necesitas? Vamos, no seas tan cobarde. ¡Claro que me da miedo! ¡Pero mi propia capacidad ilimitada! Cuando vi pelear a Jiren y a Goku, me sentí mucho más confiada. Yo también soy una Saiyajin. Eso significa que me puedo volver mucho más fuerte. No rechazaría un desafío de ese tipo. Será uno contra uno y no me ayudes. ¡Oye, cabeza hueca! ¡No te metas en mi pelea! ¡Tú no tienes por qué darnos órdenes! Me llamo Lishan. Y estoy buscando a mi hijo. Bueno. Te deseo suerte. Tú. Ven acá. Gracias. Gracias por haber cuidado también a mi hijo. Lo siento. No estás listo. ¡Empaquen lo que puedan! Que no la sé. Sí, nadie la sabe. Tal vez antes sí, pero... Ya nadie la sabe. Te perdí una vez. No te voy a perder otra vez. ¿Confianza para qué? Si lo aceptara. Todo por lo que he peleado sería para nada. No creo... En esa fuerza. Algo así... ¡Deborra fácil! ¡Imposible! ¡Ya no debería quedarle más fuerza! ¡Dime por qué! ¿Por qué te levantas aunque te tire una y otra vez, eh, Goku? ¡Cállate! ¡Esa palabra es inútil contra mi fuerza!